Bueno, pues lo primero es un llamado a un trabajo en equipo que se debe hacer para el tema de la cobertura en el sistema educativo. Todos nuestros niños, niñas y adolescentes deben estar en actividades netamente académicas. Eso hay que revisarlo si estos niños, pues de pronto están fuera del sistema educativo. Y lo segundo es que la gobernación de Casanare tiene diferentes proyectos de aprovechamiento del tiempo libre, de fortalecimiento a todo lo que es prevención al consumo de sustancias psicoactivas. Nosotros nos la pasamos trabajando con las instituciones educativas, con los presidentes de Junta de Acción Comunal, recuperando los espacios libres, los espacios públicos como son los parques, como son los espacios de canchas, para que no exista, digamos, el consumo, sino que esto sea aprovechado para nuestros niños, niñas y adolescentes y familias en la ciudad capital y en los demás municipios, a través del proyecto de gestores de seguridad y de convivencia ciudadana. Esperamos que esta situación, obviamente a través de policía de infancia y de adolescencia, pues se logren tomar las cartas en el asunto y mitigar estas novedades.